Como máximo esfuerzo que pueden realizar para poder atender esta situación de emergencia es un 30% de la liquidación de los últimos haberes. Esto ocurrió recién en Misiones. Hubo disturbios, prisa mente y tensión. Los docentes ingresaron a la ligelatura después de que se conoció el rechazo al acuerdo precisamente salarial para la policía que de alguna manera es como un leading case para arresto, ¿no? ¿Qué está pasando, Martín? Bueno, nos están gaseando. Nos están tirando con gas a la prensa, los periodistas. En la puerta de la legislatura. Trato de repasarte, Marcelo, la situación. Sí, pero ¿quién? Tratamos de respirar. La guardia de infantería, a nosotros. Está toda la prensa acá tratando de mostrar lo que está pasando pero nos están gaseando a nosotros. Es increíble. Es una situación muy complicada porque si bien son protestas que van en paralelo el reclamo es el mismo, Marcelo. Estaban pidiendo 100% de aumento. 100% de aumento. Los docentes también hoy hicieron una oferta a los efectivos de la policía del 30 que fue rechazada y con esto continúa la campaña pero los docentes iban a manifestarse aquí en la legislatura. Bueno, lo que sucedió fue de todo. Que hubo caos, que hubo una situación de mucho enfrentamiento. Fíjate, todas estas vallas que están acá en la puerta de la legislatura estaban hoy soltadas porque claro, no hay efectivos de la policía en la provincia. Están casi todos en la protesta pero está este equipo de guardia de infantería con sus escudos que estaba adentro del edificio de la Cámara de Representantes y ellos son los que Sería un grupo con los escudos y con gas lacrimógeno Exactamente. Un grupo leal al gobierno, digamos, no está de paro. Es un grupo leal al gobierno, tal cual, Marcelo. Vos tenés en cuenta que acá estaban los líderes de la política provincial. Estaba Rovira, estaba Herrera Guad, todos ellos aquí dentro de la legislatura y por eso los docentes habían elegido este punto focal de la protesta hoy.